La idea de una máquina es que pueda cambiar el entorno y el proceso mental de una persona y eso es lo que hace esta computadora. Estamos trabajando con un proyecto educativo basado en la tecnología y en el bilingüismo. Para eso hemos utilizado esta maquinita, esta máquina se llama la Ex-Soul. Esta máquina la desarrolló el tecnológico de Michigan mediante una persona que ideó que la educación fuera algo gratuito y fácil para todo el mundo y que más que eso le diera la oportunidad a personas que no tuvieran los recursos de soñar, de querer hacer lo que quisieran hacer. La máquina tiene unos íconos que son los programas básicamente. Si vos tocas un ícono, inmediatamente la máquina se va al programa. Mi proyecto, el Ser Campo Alegre, donde trabajo, está ubicado en el Carmen de Viboral. Allá tenemos 150 niños trabajando con estas máquinas y con el inglés. Lo más importante de todo es que los niños tienen un modelo educativo que, a mi modo de ver, muy personal, debería ser el modelo educativo real. Porque les da la posibilidad a los niños de que aprendan jugando, de que mediante una actividad ellos puedan desarrollar una resolución de un problema, ellos puedan desarrollar el manejo de una calculadora, ellos puedan desarrollar programación, puedan acceder a internet y que no sea un mito cómo pueden llegar a ello. Lo más interesante del proyecto es que, como tú inicias a una edad tan temprana, los niños no logran diferenciar si es software libre o no es software libre. El propósito de Sugar es que usted logre entender el funcionamiento y se dedique a aprender, a su educación. Nosotros aplicamos el software libre porque observamos la gran cantidad de opciones y de posibilidades que nos da. Por ejemplo, este software que se desarrolló para él, que se llama Sugar, tiene 66.000 aplicaciones. Y todas son completamente diferentes y accesibles al público. Aquí le podemos mostrar a los niños que hay mucho más. Que está, por ejemplo, en este caso Linux, y que él puede cumplir sus necesidades. ¿Qué es libre? Es lograr, sin ningún tipo de atadura, que tú puedas desarrollar lo que tú necesitas. A diferencia de lo que es comercial, la gente que trabaja en Software Libre está más enfocada en que la gente disfrute de lo que hace, a que tenga que pagar por un producto, a que sea muy bueno. Yo llevo trabajando con Linux más de 10 años. Creo que si vos no logras llevar esto lejos de la universidad, lejos de la academia, el software libre va a ser solamente un tema de frikis, de personas que son muy gomosas. La idea del software libre es que usted lo pueda mostrar, en este caso a nuestra comunidad, que se pueden hacer muchas cosas y que no se necesita dinero para hacerlos. Y eso creo que es muy necesario, porque cuando uno piensa, cuando uno planea, cuando uno sueña, es donde realmente se da el verdadero conocimiento. ¡Gracias!